Sobre las ruinas de la aldea de Magdala, situada en la orilla occidental del mar de Tiberiades, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, al final de la octava de Pascua, presidió la misa en la iglesia Duquin Altum, con motivo de la fiesta de María Magdalena, hija de este lugar, anunciadora del gozo de la resurrección, a quien se define como apóstola de los apóstoles. En la misa participaron Monseñor Bulos Marcuzzo, Monseñor Butros Bukir, numerosos sacerdotes, monjes y monjas, y numerosos fieles. Durante la Eucaristía se recordó al señor Samir Abu Nassar, uno de los bienhechores de la iglesia. En medio de la guerra en Tierra Santa, la fiesta de María Magdalena representa una invitación a no encerrarse en la tristeza. El Evangelio de hoy nos habla de María Magdalena. El Evangelio de hoy nos habla de María Magdalena y los apóstoles. Cuando María Magdalena se encuentra con Jesús resucitado en el sepulcro, no lo creen y cierran sus corazones de dolor. Pero lo que aprendemos de María Magdalena es a no encerrarnos en la tristeza y reconocer al resucitado de entre los muertos y ver la realidad a la luz de su resurrección. En su homilia, el patriarca Pizzabala explicó que la fe en la resurrección es un estilo de vida y un criterio para tomar decisiones frente a todos los males que acechan en la guerra. Tenemos dos respuestas diferentes, la respuesta de María Magdalena que corre y proclama y la respuesta de los discípulos que en ese momento no creen y quedan bloqueados. Depende de nosotros hacer nuestra elección. Aquí en Magdala, María Magdalena, de quien el Señor Jesús expulsó siete demonios, lo siguió hasta el pie de la cruz, lo buscó incluso después de su sepultura. Tuvo el honor de ser la primera testigo de su resurrección y se convirtió en el ejemplo perfecto de pecador apereventido. El pecado no es un obstáculo porque todos los pecados pueden ser perdonados y cuando experimentas el perdón, también experimentas la liberación. Muchos peregrinos visitan las ruinas de Magdala durante todo el año, pero parece extraño que no haya peregrinos este año después de la guerra. Hace solo unas semanas empezamos a acoger a pequeños grupos de peregrinos. Esto es muy alentador porque los necesitamos. Me gustaría animar a todos en todo el mundo a regresar a la Tierra Santa, disfrutar de la visita y ayudar a las comunidades locales. La fiesta de María Magdalena, que anuncia la alegría de una resurrección gloriosa, encierra la esperanza del fin de la guerra, del sufrimiento y del regreso de los peregrinos.